¡Suscríbete al canal! 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 Hace años fue un gran científico que daba charlas por todas partes, pero cambió un modo de vida más sencillo y humilde. El señor Fuji estuvo involucrado en la creación de Mewtwo. Esto es lore. Una vez el señor Fuji me contó que la razón por la cual abrió ese refugio fue para redimirse de un daño que hizo a los Pokémon en el pasado. ¿A qué se referiría? No me imagino al señor Fuji haciendo daño a nadie. La creación de Mewtwo. Ya te lo digo yo. Nunca entenderé como a alguien que pasa a abandonar a su Pokémon. Es algo tan antinatural. Se supone que el vínculo entre un Pokémon y su entrenador es muy profundo, incluso sagrado para algunas culturas. Pues sí, hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que lo hace. Y ya, hombre, no me refiero a los Pokémon, evidentemente. Me refiero a los animales. Esto lo he cogido ya antes. Pues nada. ¿Quiénes son los fantomas? Y si le digo que no, me va a decir ¿qué es esa mano que tienes en todo mundo? Pues claro, porque no son reales. Por ejemplo, esa mano blanca que tienes sobre el hombro no es real. Sí, vamos. Vamos para la Torre Pokémon. Hola. Hemos tenido que llevar a un grupo de exorcistas por un problema de malos espíritus. Espero que les esté yendo bien. Por eso, esto de los exorcistas, nos lo han contado antes también en el centro Pokémon, es... Es la explicación que le quieren dar a que haya tanto exorcista aquí en la Torre Pokémon, supongo. ¿Quieres ofrecer tus respetos a las almas de los Pokémon que ya no están? A Arceus te tengo en su gloria. Llanda Arceus. Están andando como una misa o algo, ¿no? Mira a Arceus ahí en las paredes. Mi Tangela. Toda la vida con él y ahora ya no está. Nunca había visto a mi madre tan triste. El dolor que sientes al perder a un Pokémon no se supera nunca. Simplemente aprendes a convivir con él. Por suerte, yo no he perdido ningún Pokémon, pero me gusta venir aquí a escuchar las charlas. No sé qué haré si algún día tengo que pasar por Honduras. Durro. Cuando los Pokémon se van, su luz se eleva hasta la bóveda celeste para después desvanecerse. No sé exactamente a dónde va a parar esa luz, pero estoy convencido de que al mismo lugar donde acabaremos todos los seres humanos. Qué triste todo. Bueno, lo habéis visto, ¿verdad? Lo he visto yo, lo habéis visto vosotros. Todo lo he visto. Es azul. Vale. Hay que enfrentarse a azul. ¿Qué Pokémon lleva azul? No me acuerdo. No lo sé. Vamos a ir con Charmeleon. No sé quién lleva. No sé quién lleva de primeras. Evidentemente tendrá War Tortle. O lo mismo tiene Yablastoise, quién sabe. Y yo creo que en este equipo podemos hacer la frente. Yo creo que sí. ¿Qué estás aquí, rojo? No habrás notado tus Pokémon para accidentes, ¿verdad? Yo había venido a ver si capturaba algún Pokémon fantasma. Ah, iba a decir... Carl, estoy cayendo ahora. No te enfrentas a azul en el SSA. No puedes matar a un Pokémon azul en el SSA porque no te enfrentas a azul en el SSA. En el juego original sí. Y el tipo en este. O sea, sigamos. Yo había venido a ver si capturaba algún Pokémon fantasma, pero son bastante esquivos. Pero un buen entrenador tiene que saber hacerse con los Pokémon más fuertes. Y también deshacerse de los más mayores. Por ejemplo, esta mañana he dejado mi Rati que tiene PC. Referencia. Referencia. No me estaba rindiendo lo suficiente. ¿Tus Pokémon están listos para perder? Vámonos allá, chicos. Vamos a enfrentarnos a azul. La torre de Pokémon. Tiene cuatro Pokémon. Me sonaba que era pillota, pero no estaba seguro. Tiro de vida. Vale, mitad de vida. Mitad de vida y la ida de vuelta me quita. Bien. Joder. Yo pensaba que ha guardado 3. No va a ser. Amparos. No, aquí el cambio. Defensa Ferre. No le va a servir de mucho contra mi Onda Golfe. Hidro Curso. No me confundas. Me confundan. El cambio. Yo he 35, ¿eh? Muy cerca de ser un blanco. Recupero algo con Vaya Cidra. Yo recupero algo con Restos. Onda Golfe y ya está. No me confundas. Estas confusiones en 25. La suerte que tenemos en este juego es... Poco. Muy poco. Todo el que quiera aprender, lo sé. Creo que está metrónomo. Que metrónomo tiene su gracia, pero es bastante... Es bastante aleatorio. No sé qué ha dicho. Podría haber dejado un paro, pero... Este es lo más rápido que lo cargo igual. No lo he leído. No he pasado rápido. Cadabre. Cadabre. Está en la opción. Me explico, ¿no? Siniestro. Ahora es cuando me va a salir con un super ataque que nadie esperaba. Una es llamarada. Me va a hacer llamarada. Mola sombra. Soy siniestro. Resisto. Perfecto. Pinta. Le voy a pegar una buena opción. Ah, tiene banda focus. Vale, vale, vale. Aguantado porque tiene banda focus. Pues me voy a llevar una opción más. O no. Me ha gastado una poción para nada. Vale. Muy bien el siniestro. Bien el siniestro. Y sube 33. Ya le queda menos para evolucionar a... No, muy bueno. No me pillo el 30. Tocamos. Vale, para acabar le queda a Exegu. Que si se come un ataque de tipo bicho se lleva un por 4. Espera, no tengo ningún ataque de bicho. Así que Charmeleon. Estaba un nivelito de subir y de evolucionar a Charizard. Mátalo. ¿No estáis trepecia de combatir aquí? Rodeado de tantas cindas. La verdad que no. No, no, no. 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 Vale que me hayas ganado en combate. ¿Pero qué tal que vas a Pokédex? Porque en eso voy muy por delante. Te podría atrapar a un Kyubun. Quería atrapar también a su evolución malo. Bueno, pero ni Rastro, eh. Creo que esos balacidos del Team Rocket le han hecho algo malo. Yo sé acabar con ellos y convertirme en el salvador de la región de Cantor. Muy bien, muy bien. Hay que tener ilusiones en la vida. Vale, chicos. Llegó el momento de enfrentarse a 3.000 exorcistas. No, no creo que sean 3.000. Siento cómo está. Ahí está el juego. ¿Serán unos cuantos? Unas cuantas, por lo dicho. Pero yo creo que será algo suministro. Y si encima se solo está en una pinta... Perfecto. Ok. Pues ahí tenemos a la primera fuera. Vale, no hay Pokémon salvajes. Ay, cuantas, no hay. Digo, están en nubes de polvo. Y eso lo prefiero. ¡Sabe! ¿Qué haces? Se ha pensado mal, ¿eh? ¡Qué bueno eso! Ahora lo esperaba. ¡Suskull! Pues otra pinta. Pues otra pinta. Y vas a aguantar, ¿eh? Vale, se ha suicidado con la maldición. Y no tiene nada de maldición. Vamos a ir a trapar. Venga, vamos a ir a trapar. Y ahora seguimos con los compotes. Chicos. A ver, aquí, pues, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aparecer? Zappet, Duskull, Ghastly. ¿Seguro? Ghastly. Hunter. Minzibus. Zappet, Duskull. Lidwick. Y... ¿Cómo se llama este señor, tío? El perrillo. Bueno, no me va a venir el nombre. No me va a venir... ¿Greabar o algo así? ¿Qué se llamaba? Algo así me quiere sonar. Chicos, primer poco me han derrotado la torre porque... Haunter... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 me gusta. No me confundas, por favor, amigo, Haunter. Haunter, seamos amigos. Vale, ven, 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 ven. Paralizamos. ¿Qué hago la taca? Tengo 12 superballs. Tres ultraballs. No lo mató a un autovolfe. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Faro! Relájate un poco, Faro. Relájate un poco. ¡Eh! ¡Estás capaz! Eso sí que no lo esperabas. Eh, bueno, aquí ya hay insipidio para que es un rato. No te voy a gastar un autovolfe. Igual sí. Igual sí te voy a gastar un autovoleno más. ¡Eso es, señores! Haunter atrapado. Y... Y bueno, habrá que ver a qué nivel evoluciona. Probablemente al Conecter. O sea, el mismo nivel que evoluciona Boldore y Gigalith, que es otro Pokémon que evoluciona por intercambio. Me mola Gengar. Me mola Gengar. Además, un Pokémon que no he podido utilizar mucho. Nunca. Porque evoluciona por intercambio, precisamente. Así que... Ganas, eh. Ganas de... Ganas de tener a Gengar. Te vas a enterar, dije. Bueno, ya va. Mis Reboot... Mis Reboot... Hala. Me noté que es tan nueva, eh. Mis Rebootada, eh. Tiene el mismo tipo que el... que el Mineralteo, ¿no? Que es el Misdibus este de... Parabéns. Vale, lo me quita mucho. Ganas de la Gengar. Tiene el mismo Typing que el... que el Mineralteo. Pásame nada. Tamparo, si quiere aprender joya de luz. ¿Sabes lo que te digo? Que lo voy a quitar el Volteo de Cambio. Volteo de Volteo de Cambio no es un ataque. Lo que pasa es que el Amparo es lento. Tamparo es muy lento. No, no le voy a dar uso al Volteo de Cambio. No le estoy dando uso al Volteo de Cambio. Y joya de luz... Bueno, ese es un ataque de tipo Rocker de categoría especial. Bastante potente. La verdad. ¿Seguimos con el Misdibus? Seguimos con el Misdibus. ¿Has matado tú a ese Pokémon? No, no he matado yo a ese Pokémon. No, no, chica, no. Búscate a donde el Team Rocket. Greabar. Activamente era Greabar el nombre de este Pokémon. Pues mira. Pensaba yo que le iba a meter el tipo tierra a este. Al Greabar. De hecho, yo pensaba que este Pokémon era tipo tierra. No lo vi. Luego ya me di cuenta de que... Vamos a sacar a Lidwig. Vamos con Volteo. Vamos con Volteo. Tengo que subir al 30. ¡Ve, avalanzo! ¡No falla, Volteo! ¡Habatado una, ¿no? ¡Para ahí, tanto! Venga, Volteo al 30. 10 nivellitos y te tenemos energía. ¡Phantom! ¡Tipo fondo! ¡Vamos a escucharme ya! Vale, no. Bien, y yo creo que estamos ya en el último vizor. Yo creo que estamos en el último vizor. No. ¡Uh, bola sombra! ¿Quién puede aprender esa bola sombra? ¿El Faros puede aprenderlo? Creo que... 99% sí. Pues no, no puede. Sí que puede aprenderlo todo, eh, pico. Lo voy a enseñar, no, tío. ¿Qué pinta enseñarle esto todo, eh, pico? Nada. Pero se lo voy a enseñar. Le podemos quitar... A ver, beso dulce. Causa confusión. Voy a quitar el beso dulce. De todas formas, te mato Epi. Te mato Epi, no para de subir niveles, pero como no tiene una amistad, no evoluciona. Así que voy a ponerlo de primeras. Voy a intentarlo ponerlo un poco. Para cuando visito la ciudad y todo eso, debería ponerme el top Epi de primera vez. Vale, tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. ¿Tendrá resquicio en Tira? Tira, tira, tira. ¿Tiene resquicio? No, no tiene resquicio. Pues mejor. Y lo otro que tiene es un Hunter. Me gusta poco el Hunter, eh. Voy a seguir con el Snixel, pero... Vamos a ver esta, parte bajo, parte bajo, eso no va a ser nada, eso no va a ser nada. Ah, que tengo carga, es un golpe, le damos que también, misel. Oye, pues muy bien, muy bien, misel. Muy bien es misel que no para de subir niveles. Vale, hemos evitado bien eso. No es este el último piso, ya lo estáis viendo. Por ahí no hay nada más. Vale, zona de curación. Pokémon por ahí, aquí no hay nada. Vale, uff. Iba a decir, casi entro en combate, bueno, creo que voy a entrar en combate cuando salga. Lampen, cuidado que... A ver, yo creo que suena rápido y yo creo que me lo cargo. Ay, 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 ay. Uuuuh, ay, aguantado este este. ¡Oh, aguantado el snissel, la piroteña del Lampen! No hubiera muerto ya. Ya ver, snissel mete duro porque al final es snissel teniendo en cuenta que es un Pokémon que estuvo dos generaciones completas sin evolución, siendo él un poco un final. Entonces, eh... Es normal hasta cierto punto que... No me cura esto. Ah, vale, vale, me tengo que curar el centro. Es normal que hasta cierto punto el snissel esté así de bien, ¿sabes? Para este tipo de combates. Vale. Hay un objeto aquí. Y ya no, cura total. Y tenemos otro combate aquí. ¿Es el último de esta planta? ¿Sí? ¿Es el último de esta planta? Dame tu sangre. ¿Cómo que dame tu sangre? Menos mal que no estoy leyendo yo todo lo mío. Pues esto es... El nissel... Pinta... El nissel pinta y... Están desfazando todos, eh. A punto de subir el 35. Golé. Eh... Probablemente va a aguantar un golpe, pero... No creo que tenga nada para hacerme. Pues no. Pues ha habido golé. Vale, 35. Es el nissel que quiera perder. Cuchillo. Nah, tipo normal. Es verdad que le pega mucho, ¿no? El nissel. El nissel. Pero creo que no tiene buen set. Y en la filagarras... En algún momento puede... Puede estar muy bien. Vale. Diría que ese va a ser el último combate. Hechizo, potencia de ataque de tipo... Fantasma. Y ya llegamos, venga. ¡Walma es mía! Ah, no creo. ¿Has visto a Grigina? Te voy a hacer un Lampen. Ya habéis visto antes que Lampen aguantaba. Aunque Snissen ha subido un nivel. Antes ha aguantado por un poco. Antes ha aguantado por un poco. Hemos subido de nivel. Y si ahora... Vale, no me queda. La clave era que me ha quemado. No me ha quemado. Uff. Y aquí me acabas de regalar una baja. Me acabas de regalar. Me acabo de regalar esto. Sigo siendo más rápido que el... Que el Lampen. Bien. Bien, bien. Está bien la cosa. Quiero aprender... Tal vez sin poder pasar. Porque hay que tener golpe roto. Y en algún punto no va a hacer falta golpe roto al revés. Y seguramente. Tendré que enseñar algún posebo. Pero bueno. Ya... El problema es el punto. Como se pueden quitar y poner los movimientos fáciles. Uy, 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 uy. Uy, 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 chicos. 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 Ay, que me voy a emocionar y todo. Chicos. Chicos. Charmeleon está evolucionando. Chicos. Mi Chariza. Mi Chariza. Ataqueala. Aprende lo que quieras. Aprende lo que quieras. Vale. Eh... Salto de calidad. Salto de calidad del equipo. Tremendo. Que le quito. Drago aliento. Garra metal. Le voy a quitar la garra metal. Le voy a quitar la garra metal. Le voy a dejar de Drago aliento. Porque no tenemos nada de Drago. Y este Charizar. En algún momento. Juega amiga de Moderna. Bueno, Charizar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Chicos. Sí, sí, sí. Ha salido... Bueno, ha salido. O por los EVs. Que ha ido ganando. Tiene bastante más ataque especial que César. Tiene bastante más ataque especial que César. Es decir, que ese ataque ala. Se lo podemos cambiar ahora mismo. Por un aire afectado. Podemos hacer esto. Tranquilamente podemos hacer esto. Y yo creo que va a rentar. Renta segura. Renta segura. Aunque hay una fila de notificación de precisión. Pero sabemos que tiene esa probabilidad extra de crítico. El Charizar no puede aprender con la sombra ni de coña. ¿Alguna cosita que pueda aprender así nueva ahora al ser un Charizar? Pues igual puede aprender ahora a cero. Aunque tampoco creo que nos interese demasiado. La avalancha. La avalancha ya hemos visto donde creo que lo podía aprender. Ida y vuelta. Es un Charizar. Vuela. No puede aprender ida y vuelta. Vale, por aquí. Respiro. No se lo voy a poner, eh. Puedo prenderlo. No se lo voy a poner. Vale. Hemos llegado al final de la torre. Y al final de la torre lo que sabemos es que aparece Smart One. Pero para eso necesitamos el Silph Scope. Que no lo tenemos. Fuera, fuera. Fuera. Bueno. Efectivamente. Necesitamos el... El... El Silph Scope es. O el Scope Silph. El Silph Scope, ¿no? ¿Se llamaba eso? Sí. El... El equipo este de... De Silph se llama para... Para ver algo faltan más. Todos sabemos cuál es. Y para ello tenemos que... Robárselo a Giovanni. Casi no lo tiene, ¿no? Así que ese. Será nuestro próximo... Objetivo. Vamos a curar tranquilamente. No he mirado si se puede atrapar aquí en Pueblo Lavanda. Hemos atrapado en la torre Pokémon, pero... ¿En Pueblo Lavanda se puede atrapar? Hombre, se ha podido atrapar en todos sitios. Así que sí. Aquí se puede atrapar un poco de tipo agua. ¿Dónde? ¿Dónde? Debe haber agua en alguna parte. Ahí hay agua. Aquí hay agua. Quiere decir que aquí... ¿Qué botón? ¿Qué botón era el F5? Aquí se puede atrapar un Pokémon, chicos. Llego al hombre. Vale, no sé por qué llego al hombre. Vale, mejor. Así me dejas cambiar los ángulos. Vale, chicos. Vamos a atrapar Pokémon en Pueblo Lavanda. Ahora. Ah, que tengo que estar rápido para darle. Me estoy enterando hasta ahora. Yo sabía que... Vale, ahora sí. Chicos. Primer Pokémon de Ruta. ¡Wishel! Bueno. Papel. Bueno. Vale. Vale, no lo voy a poner aquí. No me llamaba tampoco mucho la atención. No me llamaba mucho la atención. A ver, a ver, no nos vamos a engañar. No me llamaba mucho la atención. Bueno. Me lo he cargado. Sí, me lo he cargado. Qué más. Me lo he cargado. ¿Y qué? Eh... No, no, no es un drama. No es un drama. No es un drama haberme cargado a este. Vale. Vamos a buscar a quién. Al hombre. ¿Para qué? Ataques. Aquí viene, ¿no? Impulso, cabezazo C. Alboroto, hidrobomba. Al 45 aprende hidrobomba. Te queda por aprender alboroto, hidrobomba. Al propósito. Yo creo que esto es algo que Ludicolo podría aprender. Vamos a hacer una cosa. Guardamos. Guardamos. Y probamos a evolucionar y a ver si Ludicolo puede aprender alguno de estos ataques. Vamos a probar eso. Es piedra hoja, ¿no? No, no es piedra hoja. Es piedra agua. Como con planta agua. O era una o era la otra. Piedra agua tengo que tener, ¿no? Que me vengas ahora a decir que no tengo piedra agua. Me estás jodiendo. ¿Tengo piedra agua? No, 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 no. Me estás jodiendo. No tengo piedra agua. Y yo aquí queriendo evolucionar al hombre Ludicolo. Pues no. Pues no. Lo vas a caer. Tú. Mírete que bueno. ¿Qué es eso? No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Parece que quiere que le sigamos. Escuchar torcida, ¿eh? Interesante para los psíquicos. Que ahora mismo tengo espero. Pues no sé dónde se habrán metido. ¿Qué hubo? Lo que sé es que por aquí hay combates, pero por aquí hay una rutita, chicos, en la que vamos a atacar un Pokémon. ¿Quién puede aparecer aquí? Vultix, Growlithe, Morgrow, Xelmetim, Pidim y... Me va a venir el nombre de este señor. Eh... Bueno, a ver. Eh... Caps aquí, Caps aquí. Y aparte hay un nido. Chicos, primero el Pokémon de ruta. ¿Intimida? ¿No intimida? ¿Por qué no intimida a nadie, tío? ¿Por qué me sale Luxio que puede intimidar y no intimida? ¿Por qué me sale Sandile que puede intimidar y no intimida? Igual Sandile no intimida. Intimida a su evolución, vale. Me he tirado un poco de triple con la de Sandile. Pero... A ver, yo qué sé, tío. Intimida, tío. Growlithe sí tiene intimidación, creo. Tío. 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 Pasa con si el carra metal. Vale, sí voy a matar ahora el RoL. No, eso no lo va a matar. Carna metal. Hombre, ¿tienes algo para hacerle así, suavecito? Sí, podemos hacerle algo al tipo de mapa. De riego, vale. De riego se va a quitar vida él solo. Voy a hacer un mega bombar. Vale, estás en amarillo, Broly. Te quedas paralizado, perfecto. Y te voy a robar. Y te voy a robar. Broly ha sido capturado. Broly, que puede ser un gran arcana. Muy bien. Buena captura. Buena captura para lo que había por aquí. El impeding también me habría gustado. Selmen no tanto, no voy a cañar. Vale, voy a ponerme un repelente. Llevo ya media horita, pero mira, vamos a seguir un poquito más. La verdad es que ya está, tío. Pillamos esto, he pillado lo jato de arriba, ¿verdad? Vale, tenemos un nido. ¿Qué sale aquí? Fantasma. Fantasma, fantasma. Lo voy a curar. Vamos a poner a... Vamos a poner a... Y vamos a poner a... Charizard, porque es Charizard. Porque me apetece poner a Charizard. Vamos al lío. Porque me ha gustado más muy poderoso. ¿Quiero hacerlo salir? Vale, pues sí. Vale, vale. Por supuesto, cinta. Y... Vamos a ir a una piropendia, creo yo. No me ha hecho mucho, no me ha hecho mucho. Buena hostia. Mejor hostia, vale. El otro tú que no está afuera y no tiene nada para matarme, así que... Mejor tenemos. ¿Quieres explicar? Me lo da hostia de bola sombra, tío. No tiene nada para matarme. Vale, me ha estado a punto de... Menta al aire, menta ingenua... Vale, para cambiar naturalezas. Vale, no está mal. Pues... ¿Aquí lo vamos a dejar o qué? Hostia, casi me va a matar a Charizard, tío. Casi me va a matar a Charizard, tío. Pues... Sí, ¿no? Lo que decía. Yo creo que aquí vamos a dejar este episodio. Vamos a matar a Charizard por aquí. Y nos damos una vueltecita, chicos. Por aquí acaba este episodio número... No sé ni para qué episodio voy, no tengo ni idea. Episodio... Diecisiete. Lo he dicho completamente en el autorio, ¿eh? Creo que no llevo tantos. Episodio, el que sea. Pueblo Lobanda, chicos. Estamos camino de la cuarta medalla. Hemos visitado el cementerio Pokémon, que es la torre. La torre Pokémon de Pueblo Lobanda. Hemos visto al Cubone que nos quería enseñar un caminito. Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría. Por cierto. No, no, no. Iba a decir, atrape un Pokémon la ruta de arriba de Pueblo Lobanda. Sí, sí. La rompera es propista. Bueno. Pues con eso nos vamos, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.